¿Cuáles son los blancos? Bueno, todo depende de los funcionarios, sobre todo que están relacionados con el tema de seguridad pública y algunos diputados. Por su parte, el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, dice que se encuentran analizando todo tipo de evidencia que ha sido decomisada a los pandilleros. Bueno, nosotros hemos interceptado y obtenido por diferentes medios material de diferente naturaleza, audios, escritos, videos. Nuestra responsabilidad es analizar cada una de estas, hacer una investigación, hacer un trabajo de inteligencia. Tampoco podemos descalificar, descartar las amenazas que en cada una de ellas se vierten. Hasta junio, 20 miembros de la corporación policial han perdido la vida. Seguridad Pública dice que los ataques obedecen a la labor que vienen desarrollando contra grupos criminales. De los 100 más buscados, más de 20 ya no están en las calles. Hasta finales de la semana pasada ya eran 20 los detenidos y en la búsqueda de la totalidad de sujetos que comprende el listado de los 100 más buscados, ha habido seis que se han resistido usando armas de fuego y las autoridades han tenido que reaccionar provocándoles la muerte. Hasta la fecha, las autoridades han logrado frenar el incremento de homicidios. El país llegó a registrar un promedio de 25 muertes por día. Sin embargo, en los últimos meses se ha logrado contabilizar 11 asesinatos diarios. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Raquel Herrera.